Mi nombre es Eileen Vergara, vivo en el sector del petróleo de La Vega. Soy parte de la comunidad de Huellas Doradas 2 Lux Vitae. Bueno, hoy se está realizando una actividad con los niños del sector de la fábrica de cemento. Se han estado realizando hoy actividades recreativas, pintacaritas, diversas actividades como limpieza, se hizo limpieza en todo lo que fue la parte de la comunidad. Y ha sido una experiencia muy bonita y muy gratificante, de verdad. Debido a la situación que estamos viviendo, creo que son buenísimos porque la gente sale de lo cotidiano. A pesar de que estamos utilizando nuestras medidas de prevención, el tapabocas y todo este tipo de cosas para protegernos, ayuda a que la gente tenga un día distinto y se distraiga de la situación a la que estamos viviendo. Por lo menos la unión de la comunidad, para que ya como están trabajando como en equipo y esa parte. Los niños se empiezan a conocer poco más, empiezan a interactuar, eso también es una parte muy buena. Eso también se puede tratar de... Se trata con las personas, con los chamos, con los más grandes, para que no vayan a un camino, a ese camino de la dilincuencia como tú lo mencionas, y comiencen a sumarse a cosas positivas. Gracias por ver el video.